¡Suscríbete al canal! Nos gusta la comida casera al estilo Ciudad de la Purpurina De acuerdo, tomaré la ensalada de la casa sin lechuga Y un té también, chay, por favor Oh no, espera, de burbujas No, macha Lo tengo, el triplete del té Chay, macha y burbujas, intentadlo Aquí solo tenemos té normal ¿Y llamáis a esto una cafetería? Ay, siempre que viene chical, se pone súper borde con mi comida Al principio pensé que quizá era el día del opuesto Pero creo que de verdad le gusta insultar a la cafetería, bebé Escuchad, chicas, noticias importantes Honilisius y yo hemos montado nuestro propio sello discográfico ¡Genial! ¡Sí! Tenéis ante vosotras a dos Reds Reinas ejecutivas totales Entre la magia de Honilisius a los controles y mis conocimientos del mundillo Seremos las número uno de las listas Candilisius, justo con la que quería hablar Vamos a montar una fiesta para nuestro nuevo sello Y queremos hacerlo en la cafetería, bebé ¡Es genial! ¡Me encantan las fiestas! ¡Eh! Chicalt está aquí Ella hace los mejores tés de burbuja Oh, podríais organizar la fiesta juntas Espera, chicalt y yo trabajando juntas No creo que se vaya Es un inconveniente Porque chicalt es súper guay Venga, vamos a contarle las buenas noticias Noticias, sí, tremenda Esta es la mejor noticia Genial En lugar de cupcakes voy a hacer donuts ¿Qué es todo esto? Pajitas reutilizables Son buenas para el medio ambiente y para tumbar a la gente ¿Me podrías ayudar a recoger esto? Tranqui, tía Yo me encargo Oye, tú La del sombrero Échame una mano ¿Y dónde voy a decorar yo mis donuts? Eso suena a problema tuyo Hace falta espacio para prepararte de burbujas Así lo hago Meto mi pajita Y me da igual lo que quieras pensar Aquí falta un poco de energía ¡Ey, tú! Dame caña a mí Y sorpréndeme ¡Sí! ¡Tú! ¡Prueba a hacerlo! Al final te gustará Ajá, ajá Sí, Lone Star Tu remezcla hip hop country Va a ser una fusión total Luego hablamos ¡Ay! Hola chica, ¿qué te cuentas? Es chica Al Me está volviendo loca Es que es súper sarcástica Y ella no se toma nada en serio Y yo... No sé cómo hablar con ella Sí, vosotras dos sois muy diferentes Pero tú siempre encuentras el lado positivo Tiene que haber algo de ella que te guste La verdad es que su voz es una pasada Tal vez sería menos sarcástica Si se expresase a través de la música Podría ser ¿Y si se lo propones a ella? Tal vez mejore vuestra relación Gracias, Honeylicious Siempre nos ayudas cuando necesitamos un buen consejo No hay de qué ¿Y si chica Al Te está buscando una oportunidad? Rosyalby y yo estamos buscando a nuevos talentos ¿En serio? ¿La ficharíais? Por supuesto Aunque puede que le dé vergüenza cantar delante de nosotras ¿Pero a quién no? Tal vez si hablo con ella Hola, chica Al ¿Cómo te va? Súper genial Oye ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres una cantante increíble? Supongo Oh, podrías ser una profesional si tú quisieras hacerlo Tal vez Te lo digo en serio ¿Y si cantas delante de Royal B y Honeylicious? Apuesto a que te ficharían para su sello Bueno Sí, lo que tú digas Vale Vamos arriba a ver a Royal B y Honeylicious Sí, ¿en serio? ¿Cantarás para ellas? Vale Yo ¡Eh, espera! ¿Cómo lo ves? ¿Una abeja en nuestros discos? Me encanta, tía Oh, algo de picar ¡Qué buena pinta! Oh, esa es mi tono Del móvil Una canción muy pegadiza que dan ganas de cantar, ¿verdad? ¿No es así, chica? Sí, un tema muy total Chico Rocker y Chica Punk lo partieron con esa Sí, no es por nada Pero normalmente cuando suena el móvil la gente suele cogerlo Eh, reinas Ya tenemos todos los invitados confirmados para la fiesta Va a estar genial Guay ¡Ups! ¡Qué torpe! No os pasa a vosotras Que cuando estéis recogiendo pajitas Os entran ganas de... ¿Cantar? Eh, no Me entran ganas de... Eh... Lavarlas ¿Todo preparado? Comida, bebidas ¿Y las decoraciones está todo? Al cien por cien ¿Y la música? Let's go Spin around It's supersonic Got that style so iconic Gonna put the remix on it Click pose We make the scene and rock the look We bring the bass and killer hooks We work the crowd and leave a shock ¡Woohoo! ¡Buah! ¡Cómo lo partes, chicas! ¡Sí! De infarto ¿Te gustaría ser el primer fichaje para nuestro nuevo sello? Me encanta que me lo preguntéis Pero voy a abrir una cafetería en el centro comercial Y quiero ver qué tal me va con eso ¿En serio? Pues si es lo que te apetece, reina Sigue tu corazón Oye, mira Ya sé lo que has intentado hacer por mí Y solo te quería decir Que has sido muy guay Y siento haber sido borde contigo En realidad eres bastante guay Gracias Yo solo espero que entre nosotras las cosas vayan mejor Sí, sí, sí Da igual Lo importante es Que tú ahora vas a servir Un delicioso boniato frito Con alioli de algas ¿No te parece lo más? ¿Cómo? ¿Me has cambiado el menú? Y no has podido preguntarme antes de... ¡Mmm! ¡Eh! Esto está bastante bueno ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por favor Hola, reinas ¿Cómo estáis? Pues regular ¿Te acuerdas de que doy clases de canto? Miss Glam es una de mis alumnas Estoy aprendiendo de la mejor ¡Claro que sí! Se suponía que teníamos una clase hoy en el estudio Pero Lone Star está grabando ahí ¡Total! ¡Le mete mucha caña! ¡Exacto! Su música es tan cañera Que no logro escuchar ni las notas bajas Ni medias Ni altas de Miss Glam Vaya que mal Oye Tal vez podríais dar la clase aquí en la habitación No hay ruido Y tiene muy buena acústica ¿En serio? ¡Gracias, Royal Bee! Venga Si quieres hacer los coros en mi próximo disco Será mejor que nos pongamos a ello ¿Coros? ¡Ni hablar! Yo estoy pensando en mi propia gira De 40 estadios, reina Ya hablaremos Neón O cuadritos No sé ¿Por qué no ambos? Lo llamaré Fashionlicious ¿Qué es eso? Espalda recta Hombros hacia atrás Sé fabulosa Y... ¿Qué estáis haciendo, reinas? Lady Diva me está enseñando todo lo necesario Para ser una estrella del pop Sí, no hemos podido dar la clase hoy en el estudio Así que... Royal Bee nos ha dejado la habitación Siempre he querido enseñar costura Pero nunca he tenido un sitio para hacerlo Pregunta a Royal Bee A ver si puedes darlas aquí Seguro que no le importa ¿Por dónde íbamos? Ah, sí Sales andando Mandas un beso para el público Y luego... Canta la diva Canta como una diva ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué haces con tantas cajas? Llevo tela y máquinas de coser para mi clase de costura Royal Bee me ha dejado dar clase aquí Estoy haciendo mi propia colección ¿En serio? ¿Es verdad que Neonlicious da sus clases de costura aquí? Eso es Y Lady Diva está dando sus clases de canto arriba Me encanta toda esta energía creativa en la casa Había pensado montar una exposición de arte Pero no consigo encontrar dónde Podría tal vez... De alguna forma... ¿Hacerlo aquí? ¡Claro! Lo podrías montar en la azotea Arte al aire libre Gracias, Royal Bee ¿Qué? Hola, Royal Bee ¿Sabes si la exposición de arte es en la segunda planta? Eh... No, espera Ahí, es el estudio de costura La exposición es en la azotea Voy a ir a verla después de mi... ¡Clase de canto! Eh, cuidado con el pelo ¿Has visto todo esto? Sí, a ver, me encanta que todas estén haciendo su rollo creativo aquí Pero... Hay demasiada gente ¡Es cierto! Hay más gente en esta casa que en las rebajas de un centro comercial ¿El centro comercial? ¡Ey! He oído que el centro comercial de Ciudad de la Purpurina está a la venta Tengo una gran idea Bueno... ¿Quién tiene hambre? Gracias por venir Hola, Swag ¡Qué día! Ocho clases del tirón ¡Sí! Y no me puedo creer la cantidad de gente que está viniendo a mis clases Es genial que tantas chicas estén viniendo y metiéndose en rollos creativos Sí Pero espero que a Royal Bee le siga pareciendo bien ¡Reinas! Aunque no sabéis qué ¿Te has enfadado por la cantidad de gente que está viniendo y nos vas a echar? No, claro que no Pero me gustaría recuperar mi habitación Este es el plan El centro comercial del centro está a la venta ¡Y podría ser mi próximo gran proyecto! ¿Qué harás con un centro comercial? Pues... Estaba pensando que podría transformar una parte en un espacio para actuaciones Ya sabéis, para nuevos artistas ¡Oh! ¡Pero qué guay! Y reinas Podríais tener vuestros propios espacios Está la boutique Bebé en Neolisios Para que puedas dar tus clases de costura y vender tu nueva colección ¡Eso sería total! Y habría espacios para exhibir tu arte y clases de canto ¡Lo que sea! Además, hay una peluquería y un spa ¡Guau! ¡A por todas! ¡Eso es! ¡Suena increíble! Lo haré Se acercan cosas grandes, reinas ¡Nuestro centro comercial! ¡Nuestro centro comercial! ¡Y lo llamaremos Galerías Neón! Eh... No ¿Conocéis a Twist Queen? ¿La de los cotilleos? Sí, ¿qué pasa? Escuchad lo que acaba de postear Se rumorea que cierta celebridad que nunca descansa como una abeja ¡Ojo a la pista! ¡Ha comprado el centro comercial de Ciudad de la Purpurina! ¡No me creo en lo que está pasando! ¡Esto es demasiado! ¡Oye, Lady Diva! Miss Glan me está aquí para su... ¡No me lo creo! ¡Esto es increíble! ¡No me lo creo! Gracias por todo el cariño, pero... ¿De qué estáis hablando, reinas? Eh... ¡Hola! ¡Tu nuevo centro comercial! ¡Venga! ¡Tenemos que ir a verlo ahora mismo! ¡Vamos a verlo! ¿En serio? ¿Han aceptado la oferta? ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Mi propio centro comercial! ¡Esto es muy total! ¡Vamos para adentro! ¡Venga! ¡Hey! ¿Qué pasa, hermana? ¿Prince Bill? Pero... Pero... ¿Tienes un hermano? ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Tienes un hermano! ¡Oh! Llevo mucho tiempo de gira, pero ya he vuelto y estáis delante de mi nuevo centro comercial y cultural. ¡Wow! ¿Tú qué? ¡Oh! ¡Eso es, hermana! ¡He comprado el centro comercial y lo voy a convertir en algo épico! ¡El centro comercial de las sorpresas! ¡Buen nombre! ¡Pero yo iba a comprarlo! ¡Aaah! ¡Siempre haces lo mismo! ¡Vienes de la nada y estropeas mis planes! ¡Venga, reinas! ¡Vámonos! ¡No necesitamos este centro comercial! ¡Tenemos la casa de las sorpresas! ¡Esperad un momento! ¡Vosotras tenéis mucho talento! ¡Seguro que encajáis a la perfección con mi visión para el centro comercial! ¿Qué me decís? ¿Os apuntáis? ¿Qué, qué? ¡Seguro que a nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina